Buen día Diego, comienzo de semana corta, Copa Argentina ya en breve, ¿cómo se están preparando para el partido? Bien, tuvimos un estímulo de fútbol ayer con los que no jugaron, recuperamos hoy, levantamos un poquito la intensidad en el grupo que jugó, trabajamos hoy un par de tácticos y para mañana ya definir y viajar y afrontar el partido Copa Argentina. Un partido que a priori es atípico porque ustedes ya están obligados desde el minuto uno a ir a buscarlo, un equipo que va a esperar, que ustedes tanto no lo vieron porque cuando se enfrentaron a Central, bueno, equipos de Argentina tuvieron que ir a buscar el partido, hoy tenemos ya asegurado que Sanzinena va a esperar. Sí, la Copa Argentina a lo largo de todas sus ediciones se vio, a muchos le causó sorpresa eliminaciones de equipos que están en categoría superiores contra equipos que están en categoría inferiores. Esta arrancó de la misma manera, Colón perdiendo con Almagro, Aldo Cive perdiendo con Morón. Es un partido de 90 minutos donde el que tiene la posibilidad de jugar contra un rival de primera división da todo y nosotros la obligación de hacer un partido de protagonismo y resolviéndolo a favor. Yo no tengo ninguna duda de eso, de que tenemos que asumir el protagonismo. Pero después son 90 minutos donde el rival se juega su chance. A mí me ha tocado acá, me ha tocado en Chile, en una eliminación donde dejamos a la U de Chile afuera. Nosotros éramos un equipo de una categoría inferior y se marca de esa manera. Se nivelan los equipos por amor propio, por un montón de cosas. Entonces nosotros no tenemos que dejar que eso suceda. Va a depender de nosotros de poder resolver el partido y si nosotros no estamos a la altura o negociamos intensidad, vamos a estar en problemas como le ha pasado a muchos equipos de primera división. Diego, ayer hablábamos con uno de los futbolistas del San Sinena. Bueno, a vos te tocó pelearla mucho del ascenso y sabés de qué se trata. ¿Saben tus jugadores que van a jugar contra futbolistas? Uno es peluquero, hay un tornero, albañiles. ¿Y cómo vas a hacer para que no subestimen y no sobren el partido? Yo vengo de ahí abajo y siempre entendí que el que subestima pierde. Nosotros tenemos que jugarlo, tenemos que hacer un partido intenso e inteligente. Del otro lado ya sabemos lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar intensidad, predisposición, muchas ganas de jugar este partido. Porque no va a suceder, no sucede solo en New del San Sinena. Sucede en un montón de partidos. El otro día yo veía al Magro Colón y veía al Magro jugando el partido de su vida. Y pasan en todos los partidos. Entonces, si uno está a la altura lo puede resolver. Si uno no está a la altura, desde la concentración, desde la intensidad, entra en problemas. Y cuando entra en problemas es difícil de resolver la situación. Yo vengo de muy abajo y tengo bien claro, y los jugadores tienen bien claro desde el mensaje que bajamos desde el primer minuto del entrenamiento del día domingo, es que es un partido para tomarlo con toda la seriedad que corresponde, para tomarlo con toda la intensidad que corresponde y con el protagonismo que tenemos que tener para ganarlo. ¿Pudiste hacer fútbol hoy? ¿Tenés el equipo definido? No, no. Nosotros no hicimos fútbol. Hicimos un trabajo de tenencia y un trabajo, un par de tácticos. Y vamos a definir mañana, Tati, porque no estamos esperando ahí. Vamos a confirmar. Mañana, bueno, que ya se lo daremos. Lo que sí, Diego, a ver, da la impresión de que vas a ir con lo mejor que tengas a este partido frente a San Sinena. No te vas a guardar nada. Nosotros lo preparamos desde ahí. Después podemos cambiar nombre porque creo que hay que modificar por la idea o porque necesito de que partido jueves, domingo, en algunos lugares no voy a poder repetir. Pero la idea y el concepto del armado del partido es jugarlo con lo que nosotros creemos lo mejor que tenemos a disposición o que creemos que tiene que jugar y atacarlo de esa manera. No tengo ninguna duda. Recién hablabas del compromiso del día jueves. El equipo de primera, cuando está varias categorías por encima, se juega mucho el orgullo, ¿no? Los partidos de fútbol hay que ganarlos. Es contra el rival que sea. Vuelvo a repetir. Esta copa, a lo largo de sus cuatro ediciones, creo, si no me equivoco, ha dado muestra de eso. Equipos inferiores haciéndole la vida difícil a equipos superiores. El otro día San Telmo con Independiente, un partido cerrado. Neubel la pasó también. Neubel le ha tocado con Chacarita, con Talleres. Por eso digo que para mostrar ejemplos hay un montón de equipos que han sufrido cuando no lo han tomado con la intensidad o la seriedad necesaria. Te saco un poco del partido del día jueves y te consulto por lo que fue el día domingo, no por el resultado en sí, sino por la situación particular que le tocó vivir a Nacho. ¿Cómo la viviste de adentro y qué opinión te merece también? Yo de adentro, le soy sincero, no lo había visto. Son situaciones feas para los futbolistas, generan incertidumbre, fastidio, pero bueno, creo que lo dije en conferencia, la gente va a la cancha a ver ganar su equipo y nosotros nos saludimos el domingo y necesitamos, no justifico eso para nada, que quede claro. El jugador de fútbol es un ser humano y también juega y tiene las pulsaciones elevadas como para cuando escucha algo manifestarse. No las comparto, pero nada puedo hacer, solo tratar de poder corregir lo que está dentro de nuestras posibilidades, lo que uno no puede manejar, hasta ahí llega. El del sábado no fue un partido más, hubo un retroceso. En estos tres días de trabajo hiciste hincapié en algo en particular, en el juego, en la actitud, en levantar el espíritu de los jugadores. Sí, porque nosotros estamos en una etapa donde el club reina en una incertidumbre, porque hay elecciones, porque hay entre financiación del campeonato y elecciones, hay un espacio de tiempo ahí grande y se nota esa incertidumbre en todos, porque al venir nuevas autoridades, hay dudas, o sea, genera dudas no solo en la continuidad del futbolista, sino de toda la gente que está trabajando acá en Ubers. Entonces eso se empezó a notar un poco. Hay que aislarse. Yo fundamentalmente les digo a los jugadores, y en mi persona trato de que no me toque, que me roce, pero que no me choque, porque la incertidumbre es lógica en todos procesos que terminan, en el nuevo armado, y imaginate con las elecciones nuevas, acá involucra médicos, ginesiólogos, jefes del área técnica, y un montón de cosas que le generan en duda es que uno, por más que no quiera, se manifiesta. Y teniendo en cuenta todo este contexto, el equipo había logrado una cierta regularidad, no perdía, digo, ¿pensás que todavía puede dar un salto más o esto va decantando hacia un final con incertidumbre? No, no, tiene que dar un salto más, porque nosotros no podemos quedarnos con todas esas dudas que se generan y trasladarlas dentro del campo de juego. El jugador es profesional, cobra para hacer esto, nosotros lo mismo, y tenemos que enfocarnos y resolver el problema. Yo creo que nosotros, sin hacer nada extraordinario, veníamos bien. El otro día perdemos un partido donde creo que se pierde sin ser superado en el volumen de juego, lo perdemos en el área, sufriendo mucho la plota parada. Y se derrumbó lo bueno que veníamos haciendo. Pero bueno, estos procesos son así, tienen todo un porqué y uno tiene que tratar de cambiarlo. Diego, te quería preguntar sobre el rival a la hora de turno de Sancinena. No hay mucho material porque... Sí, sí, lo tenemos. Sí, pero es un equipo que viene ya de clasificar, pasó a cuartos de final del Federal B, es un equipo... Protagonista del Federal B. Sí, vos, ¿qué pudiste ver, qué pudiste analizar y qué material le entregaste al jugador? Bueno, nosotros tenemos ahí un par de partidos que los hemos editado, que mañana ya se le muestra al futbolista antes del táctico final para preparar el partido. Un equipo con dos delanteros como Maccubre y Jiménez de recorrido en B Nacional, en los torneos federales. Un equipo de experiencia, de una edad alta en la línea de fondo, volante central ballestero que es un central pero que maneja muy bien la pelota. Un equipo con virtud y defectos como lo tenemos todos, que nuestra obligación es conocerlos para darle al futbolista nuestro la posibilidad de que lo conozca porque no tiene la posibilidad de verlo. O sea, uno cuando se enfrenta con rivales de su categoría tiene la posibilidad de verlo fin de semana, fin de semana. Acá es distinto. Solo que conozca la característica del futbolista y después hacer mucho hincapié en lo nuestro, en tratar de hacer un partido de protagonismo, de ir a buscarlo y de poder resolverlo. Y la última pregunta que te quiero hacer, si un triunfo ante San Sinena volvería de nuevo a dar esa confianza que la ha perdido el último fin de semana ante Defensa. Bueno, nosotros tenemos la obligación de ganar y después tenemos la obligación de preparar un partido inteligente contra Temperley y después tenemos la obligación de cerrar de buena manera con Atlético Tucumán. Cada día o cada entrenamiento trabajamos para eso. Nosotros tenemos la obligación de ganar el partido porque como la teníamos el domingo y como la vamos a tener con Temperley. Esto es así. Newell es demasiado grande y tiene que preocuparse por lo que tiene que hacer. Y tiene la obligación de ser protagonista y de resolver el partido que nos va a presentar un equipo que seguramente con sus armas tratará de hacer su mejor partido. Diego, en relación a la ofensiva o al déficit de gol que tiene este equipo que construiste de atrás hacia adelante, probaste con casi todos de los volantes ofensivos y delanteros. No podrán decir que no lo intentaste. Viéndolo de Tisera en reserva, viéndolo de Emiliano Franco. Tisera sé que es un delantero que por características te gusta. Emiliano Franco que de los mediocampistas que hay en el club debe ser el que más llegada al gol tiene. ¿No da para probar? Digo, porque Bollé en tres partidos se va de la institución. Digo, si no da para probar con estos chicos porque si te toca seguir posiblemente sean el futuro de este equipo. A Tisera lo trajimos a entrenar con nosotros y le empezamos de manera hablada con Juan ahí a dar minutos en reserva y lo viene haciendo muy bien. Y Emiliano sufrió dos esguinces de tobillo, está volviendo. El otro día ya lo pudo hacer con el ritmo que él pretende. Jugador que nosotros lo tenemos en consideración. De hecho, si no estuvo sin ponderable de la lesión, si no venía siendo convocado y con posibilidades. Son dos jugadores muy interesantes que seguramente le tendremos que dar en estos tres partidos posibilidades, no solo porque la vienen buscando y se la vienen ganando, sino de cara a lo que viene también. Vienen trabajando muy bien. Pardo de la misma manera, Pérez de la misma manera. Hay muchos chicos inferiores que vienen trabajando muy bien. Bueno, seguramente no querrá sufrir tanto, pero hoy veía que algunos equipos están practicando penales y demás. A Ñuble le tocó salir de una Copa Argentina antipatronato justamente por esa definición. ¿Crees que se entrena? ¿Lo van a practicar? ¿Le tenés F.A. Pozernic que viene a atajar el penal del argentino? Si en el peor de los casos hay que definirlo por esa vía. Todas las acciones de juego son estimulables. Por lo menos lo que entiendo yo. Desde un saque lateral a un penal que es la situación más estresante de un futbolista. Pararse delante de la pelota y ejecutar. Hay algunos que lo hacen de manera natural y hay muchos que es una situación que no la viven en todos los partidos. Por ende son estimulables, son entrenables. A mí, independientemente de que uno arma el partido para no llegar a esa situación, tiene la obligación de estimularlo porque entiendo que cada acción de partido se estimula. Volviendo al armado del equipo y que no está Mateo nuevamente, te pregunto si entre tus dudas está el lugar del 5 que estuvo ocupado por Jalil Elías el otro día y que no está acostumbrado a jugar ahí como pudimos ver el partido anterior. Sí, sí, va a jugar Silva. Iván viene haciéndolo muy bien en terceras y como decimos siempre, viene trabajando de manera coordinada, venimos trabajando de manera coordinada con Juan y entendemos que tenemos que reemplazar a Mateo por un jugador de características similares. Así que va a jugar Iván. ¿Cómo está Marcos Cáceres? Porque estuvo en duda en la previa de compromiso frente a defensa. ¿Cómo arrancó esta semana y si va a jugar el jueves? Entrenó de manera normal, está bien. Sacó una muela que tenía un problema ahí, una muela de juicio y le ha permitido entrenar de manera normal, así que a disposición. Diego, ¿molesta más allá de ser la regla del juego que pases de héroe a villano en semanas nada más? Porque hasta la semana pasada todos hablabas del orden defensivo y a partir del sábado todo cambió. Es así y está bien. Yo no me puedo meter en ese juego o en esa crítica. Entendible, cuando el equipo está bien se puede ver la mano del técnico sobre los futbolistas y cuando el equipo está mal es culpa del entrenador que no encontró la idea o que no pudo resolver lo que le planteó el jueves. Son reglas del juego y el hincha se puede manifestar de la manera que quiera porque es así. Yo me centro en mi trabajo hasta el día que me digan que no estoy más. Diego, ¿hubo error en el planteo inicial de Newells o también inteligencia a la hora de jugar de defensa? Yo no sé qué partido viven ustedes. Yo vi un partido de un equipo de una línea de cuatro con Barbosa arriba de un marcador central arriba de Fórmica y el aprovechamiento de una pelota parada, una desatención nuestra a los cinco minutos y como le sucede a este equipo entró en nervios, entró en... no pudo manejar el balón y con un equipo que se replegó bien. No vi un equipo que... y sí que cada pelota parada que tuvo a favor la aprovechó, pero después no vi un equipo que se plantó en campo nuestro y nos dominó el balón y nos mañató. Vi un equipo que amontonó mucha gente atrás y sacó... desde su juego respaldó el gol que había conseguido en los cinco minutos y está perfecto. Te lo pregunto porque se vio al medio un poco descompensado, del medio para atrás. Sí, pero nosotros, bueno, por la necesidad nosotros terminamos jugando con toda gente en ofensiva. Una cancha ancha, buscando... porque cuando nos sacan a Tomás Martín el equipo pasa con dos puntas, nosotros con cuatro defensores nos arreglábamos. Después era un equipo que estaba metido en el área de ellos y nosotros nos dejaba manejar el balón. Nosotros lo manejamos sin hacer daño, salvo una pelota donde entra Escoco en un cabezazo en el segundo palo. Después, por más gente de buen pie que teníamos, no le generamos situaciones. El rival se replegó y aguantó el partido. No vi un equipo plantado en campo nuestro, solo salidas, generar fulles y la pelota dentro del área y nosotros sufrir esa pelota, nada más. Esto va de la mano por la falta de costumbre justamente del equipo de tener que ir a buscar el partido contra un equipo replegado, ¿no? Pero yo... a lo mejor parece porque nosotros encontramos esa... habíamos encontrado esa solidez defensiva, parece que nosotros teníamos... nosotros arrancamos el partido con Fertoli que es un atacante, con Maxi Rodríguez que es un atacante, con Bollet, con Fórmica, con dos laterales que son más ofensivos que defensivos. Por ahí se confunde porque por ahí escucho y no, pero hay que arriesgar más. Y terminamos el partido con Torre, Fórmica, Tebe... No, no, va más allá de una ideología, digo, que Newell se está acostumbrado a jugar más de contragolpe últimamente porque se ha equilibrado bien en el fondo, digo, tuvo que ir... Pero yo no vi que con Central hayamos jugado de contragolpe, ni lo vi con... no sé qué partido viste, a lo mejor puede haber sido estudiante, por la necesidad de estudiante y nosotros que nos obligó a... pero no había un Newell metido o un Newell contragolpeador en todos los partidos que hemos jugado. Sí que damos presión en lugares distintos, presionamos en una zona donde creemos que tenemos que presionar, pero no... qué sé yo, a lo mejor es mi punto de vista, no quiere decir que sea correcto. No veo un equipo parado decididamente atrás y salir rápido, ¿no? Veo un equipo que hemos cambiado el dibujo, hemos sacado a Nacho y hemos puesto un enlace como Fórmica para intentar tener una circulación más fluida, pero no veo un equipo... De hecho, si quisiéramos eso, pondríamos características distintas de futbolistas. No sacrificaríamos a Fórmica, haríamos una cancha ancha con Tebe, con Fertoli, replegaríamos y saliríamos rápido. Pero bueno, a lo mejor es mi impresión, ¿eh?